Doctor Germán Rodríguez Rosales, Facultativo Especialista de Traumatología y Ortopedia en el Hospital Universitario de Lenares, en Madrid. Dinos por qué consideras que la física y la química hay que estudiarlos si luego quieres estudiar medicina. Bueno, yo como traumatólogo la aplicación que le puedo encontrar a la parte de física y a la de química es bastante importante, específico en mi especialidad. Por la parte de física, pues todo el sistema de poleas, etc., que estudiamos durante el bachillerato, nosotros también nos hacen entender más fácilmente cómo tenemos que reducir las fracturas, el tratamiento conservador de las mismas. Y luego, en cuanto al ámbito quirúrgico, pues también el sistema de vectores de fuerzas, etc., y pares de fricción, rozamiento, etc., pues también nos resulta bastante útil. Desde el punto de vista de la química, para entender la biodisponibilidad y el funcionamiento de los fármacos, de cómo pasan por las membranas, etc., pues también es bastante útil. Y que cabe duda que para estudiar la bioquímica, asignatura importante de primero de carrera, pues también la química es una buena herramienta. Muchas gracias.